A partir del 15 de enero, inspectores de la Dirección de Reglamentos de la Piedad Michoacán darán un recorrido por diferentes negocios con venta de bebidas alcohólicas de la ciudad para corroborar que esos tengan actualizada su licencia municipal con la cual pueden trabajar sin ningún problema. Se hizo un llamado a todos los comerciantes establecidos para que tengan en lugar visible y actualizada su licencia municipal original con la cual pueden trabajar en la venta de bebidas alcohólicas ya que este tipo de establecimientos solo pueden vender dichos productos con una licencia. Con el recorrido que se hará a partir del 15 de este mes, se podrá detectar cualquier tipo de anomalía si es que existiera y el dueño de comercio podrá en un término de 72 horas regularizar su documentación, pero a la vez si no cuenta con la licencia, en regla podrá ser infraccionado de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Establecimientos y Comercios Industriales de Servicios y de Espectáculos Públicos del Municipio de la Piedad Michoacán. Se reiteró la invitación a que tengan a la vista la documentación que avala la venta de bebidas alcohólicas para el mejor funcionamiento de su establecimiento y no enfrenten ninguna problemática de infracciones que a la postre se afecte la economía de su negocio y puedan trabajar sin que se les moleste. Se entiende que todos los comerciantes están en su derecho de comercializar cualquier tipo de producto siempre y cuando sea lícito, por lo que exhortaron a que su actividad sea reglamentada en su propio beneficio y de esta manera evitar complicaciones a futuro y que afecten a su economía.